Cuidado el de fusel Correo, correo, lo has visto Que timing tío, asomo así un poco a mi a ver si le voy a cruzar Y no lo he visto, estaba detrás del panel ese de cartón Yo no he hecho nada Yo morir Que aburrido No he hecho nada hermano Que alguien corra, que alguien corra para abajo Voy para el fallo Yo puedo ver, si estas corriendo es malo No me lo he visto Alfa no veo nada Se han abierto la verja eh Por aquí Alguien esta mirando medio Miran dos mid, uno que nadie ve otro con larga tío El... Eléjate, eléjate Lo tienes por ahí no, si lo tienes por ahí al güiro eh Me han tirado una de piña Mira arriba que el güiro es muy tonto Se pondrá arriba fijo Pues no En el coche, en el coche no Vale, ese era el sniper Queda el Shanti El Rison El Rison se llama Shanti? Si Y también me llamo Shanti tú Dúo Shanti Dúo Shanti Dúo Shanti Igual ha rotado paga con la bomba No, no Lo tenia yo en... en aguas Vaya explotadón No, explotadón hubiese sido que te hubiese matado a él El chaval Pues vayas pintando como un diablo Pues a puntito he estado No, no, me la iba... me la iba a pegar la explotada, ¿sabes? Si, si Vale, el mismo Ahí no, torre Si, tocao Dejármelo, dejármelo, dejármelo a mi Ojo a la espalda Vale Tocado, tocado, tocado Acer, acer espray a torre Acer espray a torre Acer espray a torre Buena, acera Lo pincha Ah, vi, 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 vi El Shanti Lo pincha, lo pincha A mi no me correos tú Mira cuando te estas apuntando eh Estaba ahí en la caja, estaba ahí en la caja de madera. Mira, va a pasar, 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 va a pasar. Estaba esperando el coche vaya mejor. Mira, ha dado toda la vuelta al mapa, fondo de base. Sabe un cable al pón. Buena. Pensaba que quedaban dos. Siguiente ropa. So easy, bro. Una bala estaba, ¿no? Sí, a ver. Yo lo he dado, eh. Ah, vale. Joder, ya salí todo el wallman. Ah, la misma, la misma. Yo creo que van a ir a, eh, pero vamos. Bando es mid, eh. Han abierto verja, eh, han abierto verja. Cuidado. No he visto cruzar a nadie, eh. No, tío. Sí, sí, ha cruzado. Está aquí, está aquí, eh. Ojo, eh. Lleva tarde, entonces. Muerto. ¿Es el S? Sí, sí, es el S. Puede pusear un poco. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Dale, 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 dale. Vamos a empezar. El show, el show va dando la vuelta. Vamos pa' uno. El coche del fondo va seguro, un correo. Míralo. Ah, le voy a acuchillar, tío. Ah, tío. Me voy a pillar con la piña de la vuelta. Estaba tirando piña de coche blanco por si estaba ahí. Al haberme intentado cambiar de clase, como era Franco, tío, no es lo que hay. Madre. Qué suerte de mí. Vamos al par. Vamos pa'. ¿Sabes hacer el sprites? A la puerta. Claro. Hazlo, hazlo. Nada. Te apuntó ya. Eh, uno... Dos medio, dos medio, dos medio, dos medio. ¡Eh! Un tiro al su base, un tiro al su base. Dos medio, dos medio. Así me lo follo, chaval. ¡El tiempo se acaba! Pau, yo tengo los lookers, hermano. Tanque, 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 tanque! Lo que es en tanque, ¿no? ¡Ahhh! ¡Eehh! ¡Láguera! El se hueva, Twitter, eh. Te ha visto, te ha visto. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira este, mira este! ¡Madre, qué malo! Qué malo, qué malo el Rison, por dios. Velo. No. Uy, Rison, tío. No se saca el rosco ni con la pistola. Ah, sabían tres aún. Claro. Ya no sabía que se hizo la doble ahí, tío. Yo qué sé. Le estaba disparando yo tiro a tiro al software, tío. Que no tocaba ni el joystick y las balas no le daban, tío. Qué co... Me subo arriba del edificio, me subo arriba del edificio. Nada, no va a ver, nada. Nadie va a ver. Cuidado que el Sabonio antes. Dos medio, eh. Dos medio, ya han puxado correos, eh. Está en el coche. Ojo, mirad a la derecha. ¡Ey! ¿Qué haces ahí, vaya tirado, tío? Es que sigue mirando, eh, tío. No entiendo lo de eso, güey. ¿Sigue tirado en el coche? No, no, pero... Pero no entiendo por qué mira que vengan dos paradas, tío. No entiendo. No sé. O sea, te ha matado a ti y el Pavo mirándome. Se la va a liar, se la va a liar. Joder, se huele todas, hermano. Lo has visto al, pues. Y a ti también. Ese Pavo que hace ahí. No, no muráis, no muráis tan rápido. No, pero si yo, ¿qué quieres que haga, tío? No, no me espero que el software... Primero no me espero que vaya a... Yo no espero que vaya a la valla y en vez de mirar la valla al mid, que se dé la vuelta y se dé en el coche higao, tío. Sí, exacto. Una cosa que entiendo es que antes se me ha sido pa... Eso no lo entiendo, tío. O sea, en veros no estamos cayendo, tío. Vamos pa' algo. Hombre, era AR, tío. Ponen el pie al agua. Y ninguno de ellos puché a muelles, tío. Es una cosa rarísima, tío. Ahora mueven nada. Tocado, tocado, tocamos tanque. Están cantando al fondo, eh. Tanque, tanque, tanque. Eh, correo, se ha colado. Qué coja, no lo puede ser. Está el software en correo metido, eh. Quiero la espalda, eh. What? Andrea ha salido sin que nadie le vea, tú. La espalda al ojo, la espalda. Está el software volado. Míralo. Eh, un tiro. Ay, chaval, que se me lo follo. Casi me lo follo, chaval. No, pues tiene bomba, eh. No, no, no. Se ha pilado, se ha pilado pa'l coche. Se ha pilado pa'l coche. Ya, voy a pillar la bomba. Plantala, te estoy mirando. Está el tío en el carajo. Buena, ese era el software. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Aguanta, aguanta, que está con la bomba. Fuera blanca, furgo, blanca, furgo en el... Tienes piña pa' la furgo, eh. Mira, pa'l arco. Tocado, tocado. Con dos, eh. Cojean dos arco. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Qué bien. Qué mal, qué mal. Qué mal. Sí. Buena. A mi el Según está explotando igual, entre el timing que tiene y... Qué descarada el mosquito, se me ha puesto en la BenQ, ¿sabes? Ha estado bueno. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. En la valla. Está plantándola, está plantándola, está plantándola. Ahí no es mid. Muerto. El de estaba Willow, creo, plantándola. Muerto, muerto el Willow, muerto el Willow está en mid. ¿Tocado? Es que más suerte teníamos, tío. Vamos a ver los dos juntos, vamos a ver los dos juntos. El Separth, no sé si va, no me fija en la bomba. En tanque, tanque, tanque. En el coche rojo de panadería. Creo que se ha metido panadería, ¿eh, Arpon? Que ha cruzado. Sí, ha cruzado seguro. ¡Hala! Se te apaga agua, se te apaga agua, se te apaga agua. Tira mi arma. No te creo. Vete de ahí, vete de ahí. ¡No, no, te vio, te vio, te vio, te vio, te vio, te vio! ¡Tociego! El de la derecha no me gusta. El puto malo este, tío. No entiendo nada, tío. Pero es que ha tenido una coña. Es que no se ha olvidado, creo que ha sido Nusfer, creo que estaba conmigo. Sí, sí, yo, 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 yo. Qué suerte. Estaba yo ahí dentro, ¿eh? Venía yo ahí dentro, tío. Pero has abierto agua tú. No, no, lo han abierto ellos con una piña. Lo han abierto con una piña, he aprovechado para meterme, me he hecho la doble y llega el separceste con la espalda y con todo el timing. Se parpollas esta. Voy a pucharles el medio, ¿eh, ahora? Me jodo el correos. Vale, pasa uno rusheando, ¿eh? ¿Los aquí, los aquí? Madre de Dios. ¿Dónde es aquí? Encajas, tío, en su... En su base, en su base. Burro roja y encaja de madera. No le puseis porque están apuntando. Vamos a R. Me tiran piña en B. Al fondo... Puedes saltar tranquilamente, oye. Estás con la garbón. Aquí no corre a R. Es el Sewe, creo. Eh... Muerto. Bueno, ya está doble. La pincha para tu lado, ¿eh? Agua, agua, agua. Agua, agua. Aguanta, aguanta. Tío, one shot. Voy a rotar, voy a rotar. Ojo, ojo. Ya, que quedáis dos, ¿eh? Ya, pero he roto. Sí, dos contra dos. Cuidado que he visto uno por ahí antes, ¿eh? Sí, se lo queda uno. Ojo, quedan dos. ¿Qué cojones? Quedan los anti, estaba en un torre de agua. Quedan uno. Quedan dos. 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 ¡Está en A, tío! ¡El Separa y el software! Tienes allá el software árbol, no sé qué hacen. Y la bomba estará, pues, por ahí, de fiesta, tú. Estaba por aquí... El Separa, el que había rusheado. Están los escuchados, eh. Están al fondo, eh. Ya tiraba el ninja y todo fresco. ¡Gol! Tienen muchísima suerte. Empiezan todas las rondas con dos menos, tío. Y juegan tan random que siempre pillan a destiempo a uno, tío. ¡Madre! Mira que he estado como 10-15 segundos apuntando. Ah, no ha venido nadie, tío. Yo me he echado doble en el medio con la Enter, pero a lo lejos. Yo que rusheaba. Alguien me apoye en D, por favor, tío. Sí, pero alguien tiene que mirar en medio. Yo estoy mirando, yo estoy mirando, yo estoy mirando. Vale, ha pasado uno para Correos, corriendo, chavales. Corriendo uno, Correos. Una bala, Correos, tío. Sale pa'l medio. Muerto. Verja. A nadie, eh, ahora. ¡Noooo! Se me sube ahí con un su normal. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta eso. Todos quedan güiro, eh. Si estaban, corre. Bueno. Muerto. Hay empotradas, tío. No, es que nos merecíamos ganar, tío. Bueno. Fue algo. Ahora mismo. Porque aquí sigo siendo el King. No, no. No. No, no.